¿Qué onda amigos? Estamos en un nuevo video, esta vez vamos a hacer un video un poco diferente a lo que venimos subiendo Vamos a tratar de imitar el modo de juego de Tiffue Para mi es el jugador numero uno de Fortnite, ya se que muchos tendrán otros favoritos como Mid, Ninja y Lolito si quieren también Pero para mi es el jugador que se me hace como mas completo, como que no, como que en todos los aspectos en este juego esta al nivel Osea no hay una cosa que le vaya menos, así si tiene super buena, construye super rápido, es muy inteligente, no se Vamos a intentar imitarlo, unos puntos a destacar es que el usa mucho el rifle de caza al final de la partida Pues al jugador final siempre trata de matarlo con trickshot, vamos a intentar matarlo con trickshot Obviamente no va a jugar igual que el, porque pues ese wey me supera muchísimo Y vamos a hacer la doble rampa con doble pared, que doble rampa, doble pared y doble piso Como los que juegan conmigo saben que ya me sale muy bien ese pedo del doble rampa, doble pared y doble piso Y vamos a caer en pisos picados también, que se identifica mucho también por siempre caer en pisos picados Así que vamos a iniciar la partida y a ver que sale Bueno amigos ya estamos en la partida, como ven me quité la skin y me puse el pariaguas este que te dan cuando ganas una partida en la season 5 Porque Tiffue no juega con skins compradas, de hecho ya no compra ningún skin porque desde que lo banearon decidió ya dejar de comprar skins Y también me puse su mítica ass, su mítico gesto que también es el único que creo que tiene A ver si puedo matar a ese vato Sentado vato por favor, tranquilízate por favor Vamos a tratar de jugar lo más serio posible porque este vato casi ni habla en sus videos Solo pone las partidas ahí completas y casi ni habla el wey Así que vamos a tratar de hacerlo más parecido a una partida de él Para que el video se vea parecido Aunque también ya sé que él juega en PC Y es muy complicado igualar a un jugador de PC Un jugador de... que juega en consola Pero lo vamos a intentar Lo bueno es que ya conseguimos su... Es un rifle de caza del Tiffue Este como les digo es un vato Este vato está demasiado loco con el rifle de caza Vamos a ver si el vato de acá arriba que matamos nos dejó loot Oh shit Este vato le pasó cerca si se disparó No traíamos ahí como se dice un subfusil o un fusil que nos respaldara Por eso le tenían que dar el escopetazo brincando Para dárselo de headshot o... O arriba de la... De la cosa, o sea no pegarle en los pies Porque no le iba a matar de un escopetazo Como saben las escopetas las nerfearon y están super cacas Aunque la escopeta pesada de vez en cuando pega uno que otro tiro bueno Que vi unos videos que bajaba 300 Pero yo nunca he bajado 300 de un escopetazo eh Con la pistola pesada Así que a mi me parece que me están mintiendo ahí A este vato le caí del cielo Me metí un Horyuken Ah no el Horyuken es para arriba Ah no tengo idea pero bueno Vamos a seguir con las partidas Y ser puras tontadas Oh shit Adiós papu Oh casi me caigo wey No cayó mucha gente en pisos picados Eso es lo que me extraña También vamos a intentar matar a uno con Con el ghost picking Con el que les mencioné el otro día en un video Desde que te pones así Y empiezas a disparar así Así vamos a tratar de matar a uno también igual así Y también uno encerrándolo con el cubo Que también yo creo que Él fue el primero que hizo ese Ese como se dice Si pues esa trampa Que te agarra a la altura Y le pones una Uno de estos conitos arriba Y lo encierras y le pones las trampas Yo fui el primero que Como se dice yo fui Él fue al primero que le vi hacer esa jugada Así que también vamos a intentar hacer una de esas Todavía quedan 32 personas Pero solo llevo 4 kills Espero y hacerme más 10 kills Porque por regular se hace más de 15 kills Por partida Pero pues ya más 10 kills Pues yo creo que está bien Aparte tuvimos mala suerte esta vez Porque cayó muy retirado Bueno salió muy retirado el camión este Y pues mucha gente se tiró Casi en el inicio por lo mismo Voy a dejar la Esta madre No sé cómo se llama La FAMAS Si la FAMAS Voy a dejar la FAMAS ahí Para agarrar esta M4 Para hacer el ghost picking Para ver si alcanzamos a matar a alguien Con el ghost picking A ver si ese tiro no salió Ahí le dimos unas balas A este vato lo vamos a intentar rushear Con el Con la doble rampa y doble pared Vamos a tratarnos de ponerlos Enfrente de él Ok Y ahora el ghost picking Vamos a rushearle un poquito más Vamos a ver si le podemos meter un tiro Con el rifle de caza Oh a huevo wey Por lo regular El Tiffoy siempre hace eso O sea se la juega Con el rifle de caza Y no Así nos saca casi la escopeta Wey Está demasiado enfermo Ahí tuvimos suerte De que le dimos el noscope Nos salió bien la jugada esa Así vamos a ver Si podemos matar también a este vato Que Esta partida está quedando muy Muy chingona Ya que nos están saliendo Casi todas las cosas Que estamos intentando Creo que aquí había un vato Vamos a ver si la escopeta Vamos a ver si le estamos por algún lado Melteado de volada también Es muy claro matarlo Darles el primer escopetazo Porque Dándoles el primer escopetazo Ya como que se sacan de pedo Y de volada Sacar la La arma secundaria Que traigamos Porque Como saben Están súper chetados Ahorita los fusiles Y vamos a intentar De jugar agresivos También esta partida Ya que ese vato Pues no se queda parado No se queda en un cubo Como muchos jugadores Ese vato le vale Si lo matan o no Pues igual Casi nunca lo pueden matar Al wey Ahí vamos a intentar Una cosa Que no he intentado Ahorita Después de lo Después de que quitaron El doble pico Que se hacía con el gesto De saludar Que dice El tifo Lo sale con este gesto Tienes que brincar Es muy complicado hacerlo Me cae que O sea Yo creo que Si se puede lograr En Aquí en consola Pero está súper complicado O sea Tienes que tener Mucha coordinación Y poco pin Porque también De vez en cuando Los gestos salen Después por tu pin Pero yo Más que nada Creo que No sé Está muy complicado Que te salga Ahí hay otro vato Vamos a ver Si lo puedo matar también Uy Se me salió el disparo Eso él no lo hace Pero bueno Yo soy el tifo mexicano No soy el tifo gringo Así que vamos a seguir Con el video Vamos a ver Si podemos matar A este bro Esperen No se haya ido Tan lejos Porque No me gusta Andarlos correteando Peligro Y todavía sigue aquí El vato campeando Oh allá va Creo que es ese Creo que sí es ese Es el único rebelde Que anda brincando Por aquí Yo creo que es ese vato El que pasó por ahí Aquí tenemos un men Creo que está arriba Del árbol What the fuck Con ese vato Con razón lo escuchaba Y dice Qué pedo Hay veces que si me fallan Los casques Pero no sé por dónde me llegan Pero este vato No sé Todo súper extraño No me tengo que saber Creo que desde el cubito ese También acá atrás Tengo gente Yo pienso que voy a ir Por el vato de acá atrás Que ya me está rusheando A ver si no nos mete Un Frank Castle Debería Tener mucho cuidado What? ¿Descende medio? Pa' tu casa loco Y el otro vato Creo que no Oh Vamos a bajar de volada aquí Rapidín Vamos a lootear Aquel wey Pero primero Lo vamos a curar Ese vato Me dio un buen escopetazo Con la escopeta Esa pesada Que les digo Que a veces Que dicen Que están muy chetados A mí Se me hace como Una escopeta cualquiera Yo no pego Esos tirazos De escopeta Aquí tenemos Un M4 Blue Y una escopeta A saber Donde está el sniper Yo pienso que nos va a volar La cabeza En 3, 2, 1 Nos ha volado La cabeza Así que nos tenemos Oh ya lo bien está Ya tenemos Ya tenemos una trampa Que Que quiero hacer Una de esas De lo que le dije De encerrarlo Con el cubito Eso va a tomar Mucho asco Allí encerrado Una persona Como tú Nunca me matará Bata Entiéndelo Es muy malo Mira lo Es que es más gay Ok Yo no estaba muerto Que nada O sea Es muy malo Ahí tenemos Un sniper Dorado Pero no lo vamos a agarrar Porque Yo casi No lo he visto Utilizar Como les digo Es mucho de rifle De caza Vamos a seguir Con nuestro rifle De caza azul Que también está Súper chetado Un tiro en la cabeza Te baja 200 Te baja más de 200 De vida Vamos a ver Estos Si los sacamos Vamos a matar A los dos Aquí ya cuando Se empiezan a disparar Con sus fusiles Es como que ya Están cerca Oh no está muy lejos Mira aquí Es este men Ahí estaba ese men Disparando Lo loco Ya nos dio Ya tenemos Plataforma De impulso También Eso es bueno Acá a la derecha También traigamos Otro men Vamos a ver Si lo podemos matar Estoy hablando Un montón Estoy hablando Un montón Estoy hablando Más de lo normal Y Pues Lo hago inconscientemente Pero este vato Como les digo Casi ni habla El wey Ni serio So dice Oh my god Let's go Es lo único que dice O ni siquiera habla Se hace una kill Como así Una kill final Super pasada Adelante Ni siquiera habla El vato Como un día más En la oficina A ese wey Ahí le acaban De volar la cabeza A un vato Juraría Que escuché Alguien por acá Disparando Pero no está No está el wey O está aquí Escondido Solo quedan ya Tres personas Lo bueno es que Llevamos 10 kills Las 10 kills Que prometí Desde un principio Bueno que dije Que estaría bien Que me hiciera 10 kills Miren Hay un vato En paracaídas Nada más que Van muy lagueados Wey Oh my god Wey Me mamé Me acabo de mamar Wey Ahí me salió Lo tifo Si vieron Oh my god Si me pasé De lanza Vato Vamos a evitar Que se cura el quien Yo creo que Se va a curar Un poquito Vamos a tratar De tumbarlo De ahí Porque Hay que matar Nos ha dejado De las hermanas Oh Este vato Me quiere Me deletió Vato Estás en peligro Ahí tú también Lo mataron Es que ese vato Estaba ahí Estás En peligro Me estoy confundiendo De botones Me estoy poniendo nervioso Ese tiro va bueno Este vato O sea No es No es malo Pero tampoco Es tan bueno Así que Pienso que Los podemos vencer Fácilmente Tiene que cubrirnos Las espaldas Para que no Nos mate Un tercero Vamos a recargar Esto por si Podemos darle Un tiro extra No hay que darnos Tan poco Mucho tiempo Asomando la cabeza Porque ya saben Que nos pueden Estar apoyando Cada vez Irme acercando Más También es clave Oh my god Vato Que pasado De lanza Lo maté Quedó Súper bien El video Amigos Si les gustó Este video La verdad Que me Me salió Un video Pasado De lanza La primera Que lo intenté La primera Que me salió Así que Si quieren Que imite Otro jugador Como ninja Lolito Lo que ustedes quieran Déjenme en los comentarios Pero creo que este video Quedó muy cabrón La verdad Así que Nos vemos en otro video Amigos Dean like Suscríbanse Ya saben Si quieren jugar conmigo Mándenme mensaje Por instagram Porque Me llegan muchos Me llegan muchas solicitudes Aquí a A sbox Y en verdad Que no sé Quienes son O sea No sé Si son suscriptores O porque hay veces Que vienen los mensajes Que me mandan los gringos Por ejemplo De que ¿Dónde está un gringo? Me los mato En una partida Y me agregan Y me dicen Que si quieren Que quieren jugar Dúo Y todo ese pedo Así que Si quieren jugar conmigo Mejor manden un mensaje Por Por instagram Y de una vez Me siguen Así que Ya saben amigos Nos vemos en otro video Adiós Chau Chau ¡Gracias!